José Ceda, Teniente Primero, Primera Compañía. Bueno, lamentable nuevo accidente vehicular, esta vez en la Ruta 5 Sur. Sí, un accidente en la Ruta 5 Sur, aproximadamente en kilómetro 298, Pista Oriente, donde trabajaba en el volcamiento de un vehículo menor. Al parecer impactó con una obra de arte también. Y lamentamos una persona lesionada, de momento un pediátrico. Menor de edad, excepción masculino. Masculino, pediátrico masculino. ¿Pone a cargo? Como bombero, obviamente, la recomendación es piso resbaladizo, está con lluvia. Sí, correcto. Nosotros también nos percatamos de lo mismo cuando veníamos al trayecto de la emergencia, así que es un hecho las condiciones desfavorables para el tránsito.